¿Cómo jugar modo volta con un amigo en la misma Play? En FIFA 22. Si queréis jugar en la misma Play, pero en modo volta, lo que tenéis que hacer es entrar en partido rápido. Una vez que estéis en partido rápido, cada uno seleccionáis vuestro lado. Y ahora cuando estáis aquí, tenéis que darle a partido clásico. No, perdón, le deis atrás, perdón, perdón, perdón. Aquí, volta a fútbol. Partido único volta. Aquí elegís el modo que queréis, ¿vale? Por ejemplo, los tres contra los tres, este mismo. Le daría ahí. Cada uno elige un equipo y bueno, ya es lo normal y corriente. Pero así es como podéis jugar los dos en la misma Play. Espero que os haya servido el vídeo. Si queréis ver más vídeos de FIFA, los tenéis en mi canal. Y nada, si os ha ayudado, dejadme un me gusta y suscribiros al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!